Aleluya Hay muchas razones por las cuales le doy gracias a Dios hermano Amén Es un privilegio hermanos Dios bendiga a cada siervo, cada pastor, cada obrero Cada predicador hermano local en las diferentes iglesias Amén Y Dios use la vida de cada uno hermanos Vamos a las Sagradas Escrituras Primera Epístola a Timoteo En su capítulo 1 Oh Gloria a Dios Capítulo 1 De la primera Epístola a Timoteo Versículo 3 Leemos En adelante Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Como te rogué que te quedases en Éfeso Cuando fui a Macedonia Para que mandases Algunos que no enseñen diferente doctrina Ni presten atención a fábulas Y a genealogías interminables Que acarrean disputas Que acarrean disputas Más bien que edificación de Dios Que es por fe Así Te encargo Ahora Pues el propósito de este mandamiento Es el amor Nacido de corazón limpio Y de buena conciencia Y de fe no fingida De las cuales cosas De viéndose algunos Se apartaron a vana palabrería Queriendo ser doctores de la ley Sin entender Ni lo que hablan Ni lo que afirman Bendito sea el nombre del Señor Vamos a invitar hermanos A nuestro hermano Elías Que ore en esta hora hermanos Para que el Señor nos hable A través de su palabra Vamos a orar Inclinemos nuestro rostro Bendito sea Jesús Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Te damos gracias Padre de la gloria Por esta hora Bendito Dios Padre te pedimos en este momento Bendito Dios Que tomes el control Bendito Rey de la gloria De la palabra Padre Santo Que tomes el control De los labios Señor amado de mi Pastor Bendito Rey de los cielos Oh bendito Rey de la gloria Háblalos en este día Señor amado Háblalos Padre Santo En el nombre de Jesús de Nazaret Señor Que tu Espíritu Santo Bendito Dios Señor Sea Padre de la gloria Tocando cada corazón Y que tu palabra Señor Haya cabida Padre de la gloria En cada uno de los que estamos En este lugar Oh bendito Dios Porque tu palabra No vuelve a trabas Sí Bendito Dios Gracias Bendito Rey de los cielos Porque sabemos Padre Oh bendito Dios Que tu conoces Nuestra necesidad Sabemos Dios de la gloria Que tu conoces Padre Santo Bendito Rey Oh bendito Dios Cual es Padre Santo Lo que nosotros necesitamos Que área Bendito Dios Es que necesitan ser moldeadas Padre de la gloria Oh creemos que tu los hablarás Oh gracias Dios de la gloria Glorificate Padre Santo En el nombre de Jesús de Nazaret Amén Y amén Gloria a Dios Así mi pastor Gracias A su nombre hermano Puede sentarse Gloria al Señor Hoy le dijeron al hermano Giovanni Hoy si quiere pasarse de las tres Pásensele Anoche necesitábamos eso extra Aleluya Gloria al Señor Aleluya El carácter del ministro hermanos Gloria al Señor Aleluya El carácter del ministro Vamos en esta mañana a meditar hermanos Gloria al Señor Yo no soy muy extenso Verdad Solo hora y media hermano Para la gloria del Señor Aleluya Gloria a Dios ¿Cuántos tienen un pastor De los que están en este lugar? Aleluya ¿Cuántos no tienen pastor? Todos tienen un pastor Hermanos amados Quizás una de las tareas más difíciles que hay En lo que es El trato o las relaciones interpersonales No se da en las fábricas No se da hermanos En algunas áreas de la sociedad Quizás una de las áreas más difíciles que hay Para tratar con personas Es dentro del camino del Señor Y específicamente En el ministerio pastoral hermanos Porque en el ministerio pastoral Necesitamos aprender a balancear ¿Verdad? Nuestro carácter Nuestra templanza Necesitamos aprender a balancear nuestra vida De manera que el pastor No puede ser ni muy aguado hermanos Ni tampoco puede ser demasiado severo ¿Me entiende el pueblo hermano? O sea, usted no quiere un magdaleno en el altar Tampoco ¿Verdad hermano? O sea, un pastor que pase llorando por cualquier problema ¿Verdad? Que pase hermano Que lo criticaron Ay hermano, me criticaron Y tampoco usted quiere un pastor Que pase al altar A volar cabeza ¿Verdad? Izquierda y derecha Hermanos Sin misericordia ¿Verdad hermanos? Sino que Lo que queremos son hombres Hermanos Que tengan primero que todo Una relación íntima Y personal Con el Cristo de la Gloria Hermanos Amén Como lo hace en oración Y en ayuno Que tenga también Una dependencia De la palabra del Señor O sea que el pastor O sea que el pastor Tiene que estar meditando Con este libro Día Con día Hermanos Como decía nuestro hermano Os vi ayer ¿Verdad? Muchos hermanos Es fácil ir a YouTube Que oración Ni que hay uno Ni que nada Ahí andan como algunos cantantes Buscando las canciones Que más reproducciones tienen ¿Anciana en alguno? Buscando que mensaje Tiene millones de reproducciones Dice Bueno este voy a predicar Porque parece que este Está pegando Bendito sea el Señor Entonces El ser un ministro hermanos Es un reto En la vida de los hombres Porque en este camino Nosotros Dios más bien dicho Nos va Moldeando A nosotros Para tratar Con todos Los diferentes Tipos de carácteres Que hay En las iglesias Hay unas Ovejitas hermanos Tan mansa De pastorear Y hay unas Ovejitas hermanos Que parecen ¿Cómo que le llaman Aquellos? Piliwey ¿Verdad? Yo no había Escuchado eso Hasta hace un tiempo atrás O sea Que parecen Piliwey Más que ovejas O que parecen Más cabros Más que ovejas Hermano Hoy me dieron Más callado Los hermanos Aleluya Aleluya Entonces El pastor Tiene que aprender A bregar hermanos Con todas estas cosas Todos Recuérdense Que todo lo que sucede En la iglesia Desemboca O termina En la vida Del pastor Los problemas De la congregación Las necesidades De la congregación Las luchas De los hermanos Todo hermano Pero termina En el pastor Y el pastor Ellos no saben Ellos no saben Ellos no saben lo que usted Ha atravesado Ellos no saben Las luchas Que usted Vive diariamente Para mantenerse Para mantenerse Enfocado En lo que tiene Que mantenerse Enfocado Y por eso es que El pastor Necesita Aprender Amados hermanos A depender De Dios Diariamente No dos veces Al año De las confraternidades No cuatro días A la semana Del culto Los siete días De la semana Que lindo Fuera tener Una iglesia Que usted le dice Hermano Vamos a ayunar Y cien por ciento Le digan Amén Aleluya Que lindo Sería tener Una iglesia Verdad Que usted le dice Hermano Vamos a la confraternidad A veinticinco horas De camino Amén Pastor Sería bonito Verdad hermanos Pero pues Nosotros estamos Conscientes De que esa no es La realidad Y si es un mundo En el cual Nosotros no podemos Vivir Porque como se decía Anoche Algunos quizás Llegaron aquí Hermanos Para conocer La ciudad Y dicen No yo ya fui a Alcanzas Pues ya no voy a ir Otro año a Alcanzas Voy a ir a Michigan Porque a Michigan No conozco Bendito sea el Señor Aleluya Voy a ir allá A Quincy Porque Quincy No conozco No hermanos Es que el propósito Principal de esto No es venir A conocer la ciudad Sino venir A glorificar El nombre del Señor Y darnos cuenta Que la obra de Dios No se detiene Que Dios sigue obrando Que Dios sigue salvando Que Dios sigue rescatando Las almas Para la gloria De su nombre Entonces Todas esas presiones Están Sobre la vida Del ministro El pastor Necesita desarrollar Un carácter Amén Usted se puede reír Con el hermano Claro que sí Usted puede invitar A pastor A tomarse una sopa De marisco Así a temores Claro Yo creo que los pastores Irían ¿Verdad hermano? Con todo ¿Verdad? Pero También el hermano Debe de saber Que el pastor Tiene un lugar Que el tiene que ocupar En el cual El tiene que Disciplinar Corregir Arreglar Guiar Regañar Reprender Relavados Al Señor Aleluya Porque así es La obra de Dios Y esto es lo que Muchas veces Los miembros De las iglesias No pueden entender Hermano Muy duro Mi pastor Dice Hoy predicó Muy duro Hoy si yo siento Que mi pastor Me tiró a mí Bueno y a quien más Iba a hacer pues No le tiramos A las bancas Hermano Aleluya ¿Verdad? Predicamos la palabra Los que llegan Al culto Y de paso ¿Verdad? Algunas de esas aetas Por ahí Medias Así De que hay Algunos de los Que estén Arredes Bendito Pero lo principal Del mensaje Del pastor Es para su Grey Es para la iglesia Que se congrega Allí con él Aleluya Entonces El pastor Va a ir Oiga Siendo Moldeado En su carácter Así mismo Como la iglesia Va a ir Siendo Moldeada Al carácter Del pastor Si el pastor Es un irresponsable La iglesia Será irresponsable Si el pastor Es un aragén La iglesia Será aragana Si el pastor Es un frío La iglesia Será fría Si el pastor Es un mundano La iglesia Será mundana Pero si el pastor Es sometido Un hombre Que ama la palabra Que ama a Dios La iglesia La iglesia Amará a Dios Hermanos Gloria a Dios A su nombre Gloria a Dios Aleluya Aleluya Por eso Lo decían Los hermanos En la reunión Pasada Hermanos Cuando uno Agarra una iglesia De acero Se lo decían Mis hermanos En New York Cuando ustedes Le digo Ustedes tienen Una ventaja Y los hermanos Se me quedaron Viendo Que ventaja Tenemos nosotros Si solo nosotros Estamos aquí Que ventaja Es eso La ventaja Es que Todos los que vienen Los pueden Doctrinar A la luz De la verdad Y de la palabra Pero muchas veces Cuando llega Un mal amañoso Hermano Que ha sido Mal doctrinado Que ha sido Mal enseñado Por un pastor Que no tiene carácter Así mismo Quieren llegar A las otras iglesias Hacer lo que ellos Piensan Que está correcto Y las cosas No son así Alabado sea Dios Aleluya Por eso es que El pastor Necesita carácter Yo sé que Arrancar día cero No es lo más fácil Pero es lo mejor Usted era pastor Entonces nosotros Que nos afilamos No, no hermano No se sienta mal Si usted está sometido De la gloria al Señor Pero si usted Está batallando Con la doctrina Que nosotros tenemos Mejor sálgase Del concilio Sálgase De la misión Si porque Si anda ahí Celebrando secretos Todas esas fiestas Mundanas Y paganas Que hay hermano Que hacemos Trabajando juntos No, no me mire Es que este camino No es una competencia No, no Aquí no estamos Compitiendo Hermano En tener más iglesias Que otros concilios Otras misiones No Aquí queremos hacer Si somos pocos Pero que seamos pocos Y lo que estamos Haciendo Lo estemos haciendo Bien Para la gloria De Dios Aleluya Por eso es que Pablo En sus epístolas Pastorales Él fue directo Con los pastores Aleluya Él le dice a Tito Te dejé en Creta Para que alcahueteas A los hermanos Aleluya ¿Cómo fue? ¿Qué le dice? Te dejé en Creta Para que corrijas Y eso es lo que A la iglesia No le gusta A la iglesia Le gustan Los convivios Aleluya A la iglesia Le gusta la comida A las iglesias Le gusta verdad Pero la corrección Muchas veces No la queremos hermano No hermano Eso es parte Del carácter Del pastor Y aunque usted Lo mire jóvenes Algunos de ellos Y aunque usted Le mire esa cara Así de cifote Hermano A un De chamaco De patojo Bendito sea el señor Pero si es su obrero Usted tiene que respetarlo Usted tiene que obedecerle Usted tiene que hacer Lo que le manda hacer De acuerdo a esta santa palabra Le mando sea Dios En esta hora Aleluya Y por eso hermano Por ejemplo Pablo le decía Tito Le mando a ustedes En Creta Para que corrijas Lo deficiente Y establezcas Ancianos En cada ciudad Como yo te mandé Las cosas Las cosas No le estamos Haciendo aquí A nuestro antojo Hermanos Aquí hay un manual Aquí hay una doctrina Aquí hay una regla Que es esta palabra La vamos a hacer Señor Amén Gloria a Dios Aleluya Si usted se sujete Esta palabra Usted no tendrá problemas Pero si usted batalla Con esta palabra Usted va a batallar Con la doctrina De esta iglesia Usted va a batallar Con la doctrina De este ministerio Gloria a Dios Aleluya ¿Me entiendes? Aleluya Te dejé para que No Para que no estés Alto agüeteando Lo que hay que arreglar Hay que arreglar Hermano Al que hay que sentarlo Hay que sentarlo Al que hay que exhortar Hay que exhortarlo Al que hay que animar Hay que animarlo Alabado sea el nombre Del Señor Y así es como Se va desarrollando El carácter Del ministro ¿Cuántos aman A sus pastores? Están en bendición Ustedes ¿Cuántos aman A sus obreros? Amén Están en bendición Entonces ¿De verdad Aman a sus pastores Y entonces Porque es rebelde Se acabaron Las ofrendas De palma Al Señor Aleluya Si me regalan Otra botellita De agua Hermano Por favor Algún hermanito A temperatura normal Que no venga fría Por favor Entonces Pablo hermanos Le está diciendo A Timoteo Y le comienza A dar una serie De consejos Primero Recuérdese Que el ministerio Es algo Que no todos Anhelamos Yo le pregunto A los hermanos Que están aquí Hermanos Nadie Estaba Estaba Gracias hermano Gracias hermano Oh yo pensé Que las dos Me traí Gracias Aleluya No te de las palabras Creta Que fueron Que fueron hermanos Que fueron hermanos Fundados por el apóstol Pablo Eran iglesias Que tenían Serios problemas Entre sus miembros ¿Me escuchó? Serios problemas En Creta Habían hermanos Buchincheros Que no se Unos serios problemas Y se necesitaba Que los hombres Que las iban Hermano A liderar Tuvieran el carácter Para pararse Firmes Y por eso Es que Pablo Le va a decir A Timoteo Ninguno Tenga en poco Tu juventud Porque muchas veces Los viejos Hermanos No se quieren sujetar A un pastor joven Porque dice ¿Qué me va a enseñar A mí Ese hipote chorreado Ese jovencito Chorreado ¿Qué me va a enseñar A mí Si yo puedo ser Su tata Pero no es su tata Usted es el miembro De la iglesia Y usted tiene el deber No haya de someterse Al pastor Aleluya Vamos gloria a Dios Te rogué Que te quedases En Éfeso ¿Qué problemas Habían en Éfeso Hermano Habían unos problemas Bien serios A veces los ignorantes Dicen La iglesia primitiva Era una iglesia Llena de amor Sin problema Y miren Que no leen la Biblia Hermano Si desde los mismos Principios Ya los hermanos Andaban con murmuraciones Miren a las Viejitas A las viudas Hebreas Como le dan El pavo entero Y a las viudas De los griegos Solo las balas Le dan Se estaban quejando Por la ración De comida Que le daban O sea Habían problemas Hermano En la iglesia No hay una iglesia Perfecta Hermano Si usted anda De iglesia En iglesia Saltando Buscando una iglesia Perfecta Usted va a terminar Allá con los testigos De Jehová Con los mormones O con los católicos Alabado sea El nombre del Señor Métase con Dios Sométase a la palabra Obedezca a sus pastores Bendito sea el Señor Y usted verá La diferencia Que eso hace En la obra del Señor Timoteo Era un joven pastor Los teólogos Dicen que tenía Como algunos 30 años Joven ¿Verdad? Y no andaba Desesperado Por casarse Imagino Porque Pablo Lo hubiera aconsejado ¿Verdad? Pero hermanos Pablo lo llama Porque desde Jovencito Oiganme jóvenes Por eso es bueno Tener testimonio Bueno desde Jovencito Usted tiene 15 Guarde ese testimonio Porque Dios en su momento Lo va a usar Y verdad Y entonces Va a haber respaldo En el testimonio Pero si usted Un joven de esos Que lo que quiere Es andar amontonando Jovencitas Ahí en los baños De las iglesias Por eso hermanos Los sugeres Tienen que estar Pendientes De los baños Porque a veces En las iglesias Hay ya jóvenes Pícaros Que no van a la iglesia Por ir a buscar a Dios Sino por ver Que pedazo de chuleta Se puede levantar Aleluya No Que se le vaya el gozo Es la verdad pues Terrible Verde hermanos Déjenme traer Mi Biblia Porque de más cerca Es mejor hermano Le dice Te rogué Que te quedases En Efeso Pablo Había encargado Ese joven No muy De muy buena voluntad Para servir al Señor Porque él sabía Lo que ahí había Que difícil hermano Es agarrar una iglesia Donde los hermanos Están mal doctrinados Por eso ayer Yo reprendí A los hermanos Que no se bautizaron Hermano Porque si usted Ha escuchado Otros predicadores Usted está mal Usted sabe La doctrina Del ministerio Y óyame Los pastores Cuando usted Comienza a ceder A los antojos De los hermanos De la iglesia Luego van a salir Con otra cosa Y de ahí Con otra cosa Y de ahí Con otra cosa Y va a llegar El momento En que usted No va a ser el pastor Sino ellos Aleluya No me bautizo Porque es en la piscina Y ahí va a dejar Los pecados Del primer hermano Que se va a meter Mi hermano Jorge Luis Fue el primero Que bautizamos ayer ¿Verdad? Si imagina Y al último Le cargaron todo Hermano Que cosa ¿Verdad hermano? Realmente Dios mío Dice uno La gente No escudriña La palabra Hermano amado Y eso es lo que Timoteo Tenía que corregir Así es que El pastor De la misión Que tiene ese problema En su iglesia Usted tiene que corregir Eso En el nombre Del Señor Amén Amén Si bien Ciervo Y si quedo solo Pues no se preocupe Los que aman la verdad Van a entender Que esta doctrina Es de la verdad Pues Si a ver Te rogué Que te quedases En Éfeso Cuando fui a Macedonia Y le dicen Oiga lo que le manda Para que Mantes ¿Quién manda A la iglesia Después del Señor? El líder Oh miren Gracias hermano Estos hombres Están Este lo puedo mover Para todos lados Te dejé allí Le dice Para que Mantes Escucharon pastores Para que Mantes Algunos Algunos Hay hermanitos En las iglesias Que tienen Buen mensaje Pero no se quieren Subetar Y Pablo Le está diciendo A Timoteo Y nos está diciendo A todos los pastores Y obreros En esta vía Que él nos dejó Donde estamos Para que mandemos Algunos que quieren Aparecer Con unas ideas Todas chuecas Por ahí Alabado sea el Señor A que dejen de andar Hablando tonteras Y se metan A la palabra Amén Amén Aquí está un pastor Está un obrero Allá está otro pastor Por allá está otro obrero Por allá está otro pastor Por allá está otro obrero Que Mantemos Dice Porque lo menos Que usted quiere parecer Lo que parecen Algunos padres de familia ¿Verdad? Que el que manda En la casa No son ellos Sino los hijos ¿Verdad hermano? El hijo hace en la casa Todo lo que él quiere hacer Y el tata No le dice nada Hermano Aleluya Que cosa Te dejé en Macedonia Timoteo Porque en Macedonia Habían algunos hermanos Que andaban enseñando Diferente doctrina Por eso es importante Que todo obrero Todo pastor Cuando un hermano llega A la iglesia Usted le ve el manual De doctrina Y dígale Mire aquí está Léalo Si después Que usted lo estudió Si después Que usted lo leyó Usted dice Yo estoy de acuerdo Después no me salga Con sorpresas En el camino Después no diga A mí no me dijeron Que yo no me podía Planchar el pelo A mí no me dijeron Que yo no podía Pintarme el pelo A mí no me dijeron Que yo no me podía Sacar las cejas A mí no me dijeron Que yo no podía Andar allá en licras calientes Allá afuera A mí no me dijeron Que no podía Andar en picayer Los alabados Señor Dice yo Todo está ahí escrito Gloria a Dios A mí no me dijeron Que no podía Andar candadito Aleluya Y ahí uno le dice ¿Por qué no le digo La doctrina? ¿Verdad hermano? Ay no La hermana Con un escote Tan pronunciado Que casi se le sale El melón Hermano Para afuera Pero es que la doctrina No dice Ahí está la doctrina Hermano Vaya hacia allá A la atuenda De la mujer cristiana Y se lo pusimos Detallado Para que después Usted diga Que sorpresa Sorpresa de que Como decía Nuestro hermano Elías En estos días La gente anda Hermano Loca Celebrando Esa fiesta Del mundo Yo al día Antes Del día hermano Del segundo domingo Aquí Prediqué Y sentí la inquietud De compartir el tema Combatiendo el paganismo Y hablamos un poco Del paganismo Había una hermanita Tierna en la iglesia Ella no sabía Estaba tierna Hermano Un par de meses Que se entregó Al señor Ya bastante mayor Y ella había planeado Irse para la fiesta A otra iglesia Que la había invitado Un familiar de ella Entonces Dice Porque ella le había Dicho a la otra hermana Mañana no me recojo Porque mañana Yo voy a celebrar Día de las madres Dice que le dijo Allá en la iglesia Tal del pueblo Porque allá Me han invitado Bueno Y yo me metí A predicar Porque yo no sabía Ni lo que estaba pasando La cuestión Es que el domingo La viejita Estaba en el culto Y yo me doy cuenta De eso Hasta el lunes Que el hermano Me dice Pastor Mire La hermana Y me cuenta La historia La hermanita Se iba a ir A celebrar El día De la madre Allá Con los católicos Bendito sea el nombre Del señor Con los de una iglesia Evangélica Mundana Que hay ahí En el pueblo Hermano amado Iba a ir A celebrar El día De las madres Y habían matado Una vaca Para las madres Y que no sé qué Bendito sea el señor Pero dice Que cuando escuchó La palabra Del señor Ella dijo Es verdad Lo que están predicando Es verdad Lo que dice el pastor Y uno se sorprende Amados hermanos Que gente tierna Que gente que está Dando sus primeros pasitos En el evangelio Se somete más Que unos viejos Alabados El señor Uno se sorprende Que gente que está Comenzando En el camino Del señor Y dice Si Es verdad Y los viejos Que están en la banca De la iglesia Batallando Con esas verdades Aleluya Hay que dejar De ser hipócrita Ya hermanos Y de andar Detrás de ese paganismo Hay que dejar La hipocresía Hay que dejar Esa fiesta mundana Hay que dejar Ese paganismo Y para eso Estamos los pastores Amados A Dios Hay que enseñar Sobre eso A las iglesias Aleluya La hermana Que me escribió Dice Otra vez El pastor Hablar de las madres Pero ella Entendió Hasta después Cuando la anciana Le dice Recójame Que voy Para el culto Ya no va a ir A la celebración De las madres No Lo que el pastor Dijo anoche Es verdad Aleluya Yo espero Yo espero que no No hay aquí Ninguno de esos Que anden En esas corrientes Hermanos Aleluya Si yo saco De tiempo Tiene un grave Tiene un grave problema Si no puede Hacerlo usted Llámeme a mi Pues si O llame Al pastor Francisco Al pastor Elías Al pastor Aleluya Galdino Llámeme a alguno De los pastores Si usted dice Pastor Yo no sé Cómo voy a atacar Esto aquí Con los hermanitos Que tengo No se preocupe Vamos y fumigamos ¿Verdad pastores? A ver A ver Malatión 440 Te dejé En Macedonia Para que Mandes Los pastores Hermanos A veces uno Por amabilidad Dice hermanos Por favor Puede Pero Pablo No le está diciendo A Timoteo Que hagas eso Mándalos Directo hermano Una orden Hermano Será que usted Puede cantar Hoy hermano Será que usted Puede dirigir Hoy hermano No hombre Hermano Usted dirige El culto hoy Hermano Usted canta Los coros hoy Hermano Usted recoge La ofrenda hoy Hermano Usted predica hoy Y se acabó Y el que diga No estoy preparado No estoy preparado Y si la trompeta suena ¿Para dónde va a ir Usted entonces? ¿Ah? Hay que mandarle Hermano Un telegrama Tres meses antes Para que le llegue A tiempo ¿Verdad? Alabado Ser Señor Aleluya Te dejé allí Para que mandes Porque dentro De la iglesia De Éfeso Habían algunos hermanitos Con unas ideas Contrarias A la doctrina De Pablo Se recuerda Que Pablo En el libro De los hechos Les advierte Dentro de vosotros Se van a levantar Los rapaces Que van a Ganar Tras sí Seguidores Y van a Despedazar Le dice La gracia del Señor Se imagina Ir a agarrar Una iglesia Despedazada Hermano Que duro Es hermano Mándales Que no hablen Porque dentro De Éfeso Le dice Él está advirtiendo A ningún pastor Aquí se le dijo A ningún obrero Usted va A la mejor iglesia Del ministerio Ahí los hermanitos Son puro amor Todos 10 Manuel 10 El 20 Dan ofrendas De 50 Para arriba Y andan al pastor En una charolita Así de plata ¿Cuántos pastores Les gustaría Una iglesia Así hermano? No la hay ¿Se daña? Si algunos Con un ¡Wow! Ya se dañó Sí hombre Pablo está advirtiendo A Timoteo De que dentro De que dentro De la iglesia Habían algunos Enseñando Una doctrina Diferente Por eso que el pastor Tiene que analizar Hermanos Cuando ponemos Otros predicadores Nosotros tenemos Que estar con el oído Atento Hay cosas Hay cosas Hay cosas que hay Corregir En privado Con otro Predicador Y hay cosas Que hay que hacerlo En público Con la iglesia Amén hermanos Pastor Pero es que Es el hermano Más bravo De la iglesia Déjenme traer mi agua No se preocupe Hermano Goliat puede ser ¿Y cuál es el miedo Suyo? ¿Cuál es el miedo Suyo? Diles Que no enseñen Diferente doctrina Nosotros hemos creído En una santidad Integral Por dentro Y por fuera Nosotros no somos De los que Al siguiente día Que la hermana Se entrega Vamos a la iglesia Con la gran lista ¿Verdad? Como los fariseos Hipócritas A decirle Ya no haga esto Ni esto Ni esto Ni esto No Pero enseñamos La verdad Tal cual Y hay que enseñarla A la iglesia Porque esa es la verdad Que transforma Que cambia Que liberta La vida de los hombres Hermanos ¿Tiene usted Problemas Con esa verdad? Gloria a Dios ¿Ah? ¿Tiene alguno de ustedes Problemas Con lo que su pastor Le enseña? Y si su pastor Le está enseñando Otra cosa Que está fuera De la Biblia También usted Tiene que dejarnos Saber Porque aquí Tenemos que hermanos Por luchar Por mantener ¿Verdad? La integridad La pureza De la doctrina Del ministerio Pero no se ponga Tampoco Estarnos llamando Pastor El pastor Me regañó ¿Y por qué Le regañó? Porque cada pastor Soluciona Sus problemas En su iglesia Yo no estoy Pastoreando La iglesia De Arkansas Ni la de Luisiana No, yo estoy En States Mi hermano Y por eso Es que hay obreros Y hay pastores Y ellos Tienen la autoridad De corregir Aquellas cosas Que no están bien Y obviamente Pues hay cosas Verdad Que ellos Nos llaman Pastor Que hacemos En este caso Y pues allí Hablamos Verdad Oramos Y vemos Que consejo Les podemos dar Pero la situación De Éfeso No era fácil Hermano Yo no sé La lucha Que cada obrero Tiene en su congregación Y ustedes Tampoco saben La lucha Que nosotros Tenemos en la congregación Pero de que hay Situaciones Si las hay Diles Que no enseñen Diferente Doctrina Ni presente Ni presten Atención A fábulas Y a genealogías Interminables Que esas Acarrean Disputas Más bien Que edificación De Dios Que es por fe Así te encargo Hoy O sea Que no era La primera vez Que Pablo Le decía Timoteo Lo que tenía Que hacer Ya Pablo Se lo había Encargado Ya Pablo Se lo había Dicho Lo que él Tenía que hacer Aquellos hermanos Que están Adictos A Youtube Hermano Y adictos A Facebook A buscar Predicadores Ya póngale Freno a eso Hermano Amado Yo me doy Cuenta Que en las iglesias Ya está En la mayoría De iglesias De sana Doctrina Los hermanos Los postings Los mensajes Los cultos De sus iglesias No los comparten Pero ahí andan Compartiendo un montón De tonteras De gente Que ni conocen De gente Que ni sabe Cómo vive De gente Hermanos y hermanos Que andan Todos torcidos De gente Que dentro De la iglesia Son una cosa Y fuera de la iglesia Son otra Esas si las andan Compartiendo Diles Que no presten Atención Estas cosas Lo que traen Hermano Es confusión ¿Estoy andando Buscando fama En un predicador? Búsquelo Tal vez en algún Muerto Tal vez G.E. Ávila Porque ya se murió Ya se acabó Y ahí está La palabra Que él predicó Siempre Pero andan hermanos Los hermanos Detrás de estos Predicadores Famosos Es que habla bonito Es que habla Con ética Es que este pastor Ese predicador Habla Con una Y como le gustan Las palabras grandes ¿Verdad? Con una elocuencia ¿No escuchó Cómo predicó El hombre ayer? Que dijo Que ya no pasa La tarjeta Ahora dice Yo ya la tarjeta Mi hermano ¿Dónde está el siervo? Que no lo veo Ya ve Dice Porque yo escucho A esto Porque son bien Elocuentes ¿Y qué es lo que Andan buscando hermano? ¿Usted es un niñero? ¿Una niñera? La iglesia No es una guardería La iglesia Es para formar Hombres Para formar Mujeres Hermano Oye La situación Es tan terrible Hermano Que estas iglesias Estaban tan Plagadas Hermanos De problemas Que estos hombres Tenían Que ellos solucionaron Que nos presten Atención A fábulas Lo que edifica El pueblo Es la palabra Lo que alimenta Nuestra fe Es la palabra Lo que sustenta La fe del creyente Es la palabra Mis amados hermanos Amén Porque esa es La única forma Hermano Es que la iglesia Va a poder caminar En el orden Que la iglesia Tiene Que caminar Por eso es que Hay pleitos En las iglesias Por eso hermano Es que hay Oiga Choques Entre hermanos Porque no queremos Seguir la misma línea Y hay cosas Que son secundarias Como decía Nuestro hermano Pastor Elías Pero hay cosas Que son fundamentales Y la santidad Es una de esas cosas Dentro de la iglesia Hermano La santidad Es una de las cosas Fundamentales Dentro de la obra Que todos los pastores Debemos de estar En la misma dirección Comenzando con nosotros Los pastores Y nuestras esposas Amén Para que las demás Hermanas Vayan viendo en ellas Un ejemplo Desde la coronilla De la cabeza Hasta la planta De los pies Alabados El Señor Demasiadas Fábulas Hay en el altar Genealogías Que se están metiendo Hermanos Que mi nación Es mejor que la tuya Que mi apellido Es mejor que el tuyo Que mi pastor Es mejor que el tuyo Porque el mío Está más joven Que el tuyo Aleluya Y el otro Pero el mío Está más gordo Que el tuyo Diles que no presten atención Usted tiene que enfocarse En una sola cosa Y esa es la palabra Y esa es la palabra Hermano Porque la palabra Es la que alimenta Nuestra fe La fe viene por el oír Y el oír por la palabra Cuando la iglesia Por eso es que hermano En estas reuniones Aquí no se le da honor A los hombres Aquí no se le da honor Al líder Aquí no se le da honor Al pastor Aquí no hay placas Para ninguno Aquí no hay Aquí hay reconocimiento Y el único reconocimiento Que hay Es para Cristo Jesús Que por él Es que estamos aquí En esta hora Porque eres el centro De esto Los protocolos Quedaron a un lado Vamos a presentar Al vicepresidente De zona 1 Y al presidente De la zona 2 Y al extrapresidente De la zona 5 Y todo se vuelve Un protocolo Hermano Engrandeciendo Y echándole aire En la cabeza Aquellos hombres Cabeza hueca Y por eso es que Se terminan dañando A los pastores Comienzan humildes Comienzan sencillos Y como se les echa Tanto aire en la cabeza Que luego ya se queden Tan grandes hermano Ya hay que ponerle Una silla especial Ya hay que traerle Un plato de frutas especial Y le dice Pablo Esas cosas Lo que generan Es contiendas Disputas necias ¿Vieron? Mientras Cristo Es el centro De las cosas Las cosas Son distintas Porque hay un solo Enfoque Porque hay un solo Blanco Y se llama Cristo Jesús Alabado Si es un hombre Se reconoce el esfuerzo Gloria a Dios Todos nos esforzamos Hermanos Unos a una medida Otros a otra medida Todos nos esforzamos Bendito sea el Señor Pero eso Pero eso no quiere decir Que vamos a ser El centro de esto No El centro de estas reuniones Tiene que seguir siendo Cristo hermano El centro de estas reuniones Tiene que seguir siendo el Señor La alabanza en estos cultos Tiene que ser para Dios A su nombre Gloria Corrígelo Arreglalos Por el propósito de este mandamiento Es el amor nacido de corazón limpio Y de buena conciencia Y de fe no fingida Sea el propósito de la palabra Por eso hermano Es que Usted ve que aquí no hay diferencia Aquí está un pastor Allá está otro Por allá estaba yo Por allá está otro Porque aquí el que llega primero A la rara del frente Pues Aquí no hay sillas especiales Hermano Llegamos tarde Confinados a la tía atrás Hay de los que les gusta La tía atrás ¿Verdad? Las bancas de allá hermano Casi por la puerta Pero hermano Es un castigo Estar allá atrás Hermanos pastores Yo no sé si ustedes Se sentían como yo Pero me daban ganas De agarrarla así Y traerla para acá al frente No por estar al frente No por estar al frente Es que aquí uno se concentra más Sí hombre Sí hombre Amén así es Entre más al frente está Más se concentra usted en la bendición Por eso le dice el propósito Por eso le dice el propósito de este mandamiento Es amor Amor puro Que nos amemos Que no estemos nosotros Los pastores buscando el fracaso de otro pastor Amor Al contrario Orándolos unos por los otros hermano Ayunándolos unos por los otros Bendito sea Dios Amor Amor Nacido de corazón Limpio De buena conciencia Y de fe No fingida Cuando la iglesia Se aferra en eso Y los pastores Nos aferramos en eso Difícilmente nos vamos a desviar ¿Me escuchó? Difícilmente nos vamos a desviar Cuando amamos de corazón limpio Una fe genuina Cuando usted se siente medio debilitado Diga hermano Oren por mi hombre Eso no es pecado hermano Yo allá en los ayunos La vigilia Yo le digo a los hermanos Oren por mi Oren por mi esposa Oren por nuestro hogar Y los hermanos La iglesia ora Pero ¿Cuál es el problema? Pablo aquí hermano Le está diciendo a Timoteo Que estas razones Los que se desviaron De estas cosas Se han apartado Porque se desviaron Del amor genuino De corazón limpio De una buena conciencia Y de una fe No fingida Se han desviado Detrás de la vana Palabrería Esos son hermanos Los que salen Hablando cuentos Historias Fábulas Testimonios Hasta falsos Falsos Pero como al pueblo Es lo que le gusta Mucho pueblo de Dios Hermano El hermano Que fue al infierno Veinte veces ya Allá está la familia Tratando de cruzar La frontera Entre México Los Estados Unidos Y no puede Pero aparece un fulano Ahí que ya fue al infierno Cuarenta veces Está más fácil Digo yo Ir allá al infierno Hermano Ir y venir Ir y venir Ir y venir Por eso Si usted no puede Oiga Mantenerse sano Yendo a un instituto Bíblico Mejor no vaya ¿Me escuchó? Yo no estoy en contra De los institutos Yo no estoy en contra De los seminarios Bíblicos Pero si voy a ir Para torcerme Mejor déjeme Como estoy Mejor déjeme Aquí tranquilo Mejor déjeme Estudiar la palabra Con mis hermanos En la congregación Mejor déjeme Estudiar la Biblia Con mi pastor En la iglesia Alabado sea El nombre del Señor Porque muchos Se han ido A meter a un instituto Y así han terminado Lleno de palabras Amados hermanos Lleno de palabras Huecas y vacías Y oiga Introduciendo Mitología griega En sus mensajes Alabado sea el Señor Y le dan unos temas Todos raros hermanos De los mensajes Y uno dice ¿Qué fue lo que Quiso decirle hermano? Porque lo que ellos Quieren es eso Precisamente Impresionar a los Ollentes Mis hermanos Dice Pablo Que estas personas Que se apartaron Del amor De corazón Limpio De la buena Conciencia Y de la fe No fingida Se han apartado A vana Palabrería Y esto es lo que Está sucediendo Hoy en día Hermanos Muchas congregaciones Se han desviado Por eso mismo Porque el líder No desarrolló Carácter Para decir Aquí no queremos Eso Aquí fuera Toda esa fábula Aquí fuera Toda esa doctrina Del diablo Aquí fuera Todas esas historias Lo que queremos Es palabra De Dios Hermanos Cuando Herodes Se levantó Allá A querer Impresionar El pueblo Le gritaba Voz de Dios Y no de hombre Voz de Dios Y no de hombre Cuando el pueblo Comienza a gritar Voz de Dios Y no de hombre Oiga Muchos de esos Mentirosos Mentirosos Hermanos Se van a callar A su nombre Por eso es que La iglesia Con la Biblia Escudriñala Todos los días Nosotros no somos Curas para prohibir No lea la Biblia Se va a volver loco No Lea más la Biblia Para que se ponga Más loco Por Cristo Alabado sea el Señor Métase más En la palabra Para que se apasione Más por el Señor Métase más En este libro Para que se llene De Dios Cada día Más salvado sea Dios Y como dice El apóstol Pedro En la primera epístola Capítulo 4 Verso 11 Cuando usted hable Hable de acuerdo A la palabra Hable de acuerdo A lo que está escrito Hable de acuerdo Alabado sea el Señor A lo que Dios Nos ha mandado hablar Hermanos Como no desarrollaron Carácter La fábula Lo va a arrastrar Usted sabe que a veces Los hermanos salen Con unas ideas Verdad Y hay buenas ideas Pero también Hay unas ideas Macabras Y uno tiene que decirle Hermano No, no, no Eso no lo podemos Hacer aquí Pastor Pero Dios Nos va a bendecir Otra vez No, no, no Pero no Aunque Aunque recojamos Chavos No, no No se puede Pero si rifamos Un carro Pastor Que tiene de malo Mire La confraternidad Rifemos el carro Vendemos los tickets A 250 Y como hay 500 hermanos Imagina la plata Que vamos a recoger Aleluya El que se despía Dice Hoyas Un matemático Por favor 250 Por 600 Aleluya ¿Eh? ¿Alguien? 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 Nadie Y lo que termina Andando es un triciclo Hermano ¿Cuánto? Oiga Como 150 mil Imagina lo que es eso Así hacen en Luisiana Padre mío Pero no la iglesia Peniel hermano No confunda ¿Verdad? Alabado sea el Señor Otras misiones Hacen eso hermano Y se lo gana el pastor O la esposa del pastor O las hijas del pastor O el yerno del pastor Todo entre familia Uy hermano Dios nos libre hermanos Amados Por eso Pablo dice Oiga En los cuales Desviándose Algunos se apartaron A vana palabrería Queriendo ser doctores De la ley Sin entender Ni lo que hablan Ni lo que afirman Uno de los hombres Más estudiados En el Nuevo Testamento Fue el apóstol Pablo Y cuando el apóstol Pablo Llegó a Corinto Él le manda decir A los hermanos En la carta Después que Él había visitado Recuérdense Que cuando yo Fui donde vosotros No fui con excelencia De palabra Le dice Sino que fui Con poder de Dios Alabado sea el Señor Para que vuestra fe No esté fundada Sobre los hombres Sino en Dios Hermanos Mejor 10 palabras Bien dichas Y no 50 mil Que usted no entendió Que era arameo En que me predicó El pastor En hebreo hoy Ya dijo Baruch Hachem Adonai Ya hablo hebreo Hermano Yeshua Hamachia Y los hermanitos Emocionados Hermano Yeshua Hamachia Dice que te saque La cartera Y que la traigas Al altar Y ahí aparece La gente bien emocionada Pablo dice Cuando yo fui donde Ustedes Le dice a los coritos Yo no fui con otros Predicadores Por eso es que en Roma Cuando Pablo Entra a Roma Hermano Oiga El negocio De los falsos Predicadores Se le fue abajo Porque Pablo Iba con cadenas Pero Pablo Llevaba una verdad En su boca Alabado sea el Señor Esa misma verdad En la que nosotros Seguimos predicando Esa misma verdad En la que nosotros Seguimos enseñando El líder de Dios No importa La condición En la que usted Esté atravesando Óyeme Pastor No importa El problema Que usted Esté atravesando Hay que seguir Enseñando la verdad Hay que desarrollar Carácter Hay que desarrollar Carácter Pastores Que le va a tocar Ir a la cárcel A alguno de ustedes Está dispuesto Después no esté Con llorazones Ahí en el calabozo ¿Verdad hermano Marcial? Hasta la muerte Manamirian Que ni llore ¿Verdad? Aleluya 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 Por eso es que La palabra de Pablo Tiene un peso Oiga De experiencia Tiene un peso De experiencia Hermano Por eso es que Cuando él escribe En la segunda epístola De los corintios Él le dice Su experiencia Yo he sido azotado Le dice He estado en naufragio He estado en Azotes Me han garroteado Me han apedreado Me han azotado Me han dejado Como muerto Y a los gálatas Le dice A mí no vengan Ustedes con molestias Por favor Yo traigo En mi cuerpo Dice Las marcas Del evangelio Eso es lo que había Formado el carácter Hermano De Pablo Sus pruebas Pastores Por eso cuando Ustedes los critican Óyame Pastores y obreros Los primeros Que critican Al pastor Y al obrero Son las mismas Ovejas Que pastoreamos No se me pongan Humildes Ahora todos Ustedes ¿Verdad? Yo Las mismas Ovejas Que pastoreamos Pero saben Para que sirve eso Para moldear Nuestro carácter Amén Para moldear Nuestro carácter Y en una ocasión Uno de los pastores De la misión Se le había ido Una familia Y a ellos Les había dolido Mucho Y yo le dije Pastor Esta es una De las muchas Ocasiones Que se le va a ir Gente que ha estado A su lado Que nos duele Claro que si Pero no nos vamos A detener ¿Verdad? Debajo del enebro ¿Por qué? Porque todo eso Nos va moldeando A nosotros Para entonces Venir a la iglesia Y decir Esto es lo que vamos A hacer Pregúntele a la iglesia Si están bien Cuatro cultos ¿Cuántos quieren Tres cultos? Más de algunos Decir Amén Y si luego le dice ¿Cuántos quieren Dos? Uy Más amén Esa hermana Si imagina Si nos vamos A pedir la opinión A ellos Para eso ¿Cómo vamos A desarrollar Caracas? Por eso Oiga Melines Cada pastor Cada obrero Tiene que tener Ir formando Un cuerpo De líderes Al lado De ustedes No que los Mangoneemos Pero que sean Hombres Hermanos Que estén En el mismo Sentir nuestro Amén ¿Para qué? Porque si no Ellos son los primeros Que le van a hacer La guerra a usted Pastor Y vamos a ir Hasta Arkansas No le parece Usted que eso Está muy lejos Pastor Y pastor Vamos a ir A Iowa Mire yo creo Que se está Ya más Refundido Pastor No Pastor Mejor mandemos Unas comisiones Vaya usted Y su esposa Gloria a Dios La próxima Confraternidad Es en noviembre La general Es en noviembre Y es en Florida Aleluya En Quincy Oiga Vaya desde ya Preparando al pueblo Tiene suficiente tiempo Para enderezar Esa gente Que no se quiere mover Hermanos Aleluya ¿Escuchó? Y después El otro año Si Cristo no ha venido En mayo En esta fecha Va a ser en Hanover Pensilvania Ya le estamos Avisando con tiempo Para que después No aparezca Solo el pastor Y la esposa Allá hermanos En la confraternidad ¿Me escucharon? Trabaje con esa gente Hermano No quieren ir A veces ni a dos horas Aleluya No hermanos Hay que trabajar Si a ver Hay que empujarlos Yo sé que hay viejitas Y viejitos Hermano Ya verdad que Uno entiende O hermanos Enfermos Pero gente joven Como usted y su servidor Hermano Aleluya Por eso Nos baje Nos baje la moral Nos frustre Sino que al contrario Aprendamos del Señor A ser lo mejor Cada día Para la gloria De su nombre Amén Que hay que cerrar Los templos Dos veces al año Hermano Hermano Hay que cerrarnos Y venirnos a estos eventos Porque esto es especial Hermano Por eso Pablo Le dijo a Timoteo Te mandé Te rogué que te quedases Y que mandes a los que están ahí Que no quieran hacer las cosas bien Ordenales ¿Para qué? Para que se mantengan En la dirección correcta Con un amor puro Que nos amemos Una fe genuina Y un deseo hermano De seguir haciendo la obra de Dios Amén pastores Amén obreros Póngase en pie Iglesia del Señor Gloria a Dios Bendito sea Dios Breve mensaje hermano Te damos gracias Yo quisiera hacer algo En este día Si mi hermano puede mover Por favor Quiero invitar a los pastores De nuevo a este lugar hermano Los pastores y obreros Vénganse para acá al frente Vamos Moviérnos Muevas Gloria a Dios Gloria a Dios Aquí tenemos solo uno Que es soltero Solo uno Y nuestro hermano Verdad que su esposa Está en México Y está orando Dice para regresar a México Hermano Levantar la obra Venía allá en México Pero ahora Yo quiero invitar A la esposa De cada uno De los que tienen Aquí a su esposa Las esposas Que están acá Aleluya Hagan espacio La esposa Venga al lado De su esposo Eso Hagan espacio Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Si ella está Si ella está En espera Allá de Julio O de la nena La nena Es Una baby girl Venga hermana Olga Olga Ahí está Hablando de su De su esposo Gloria a Dios Gloria a Jesús Esa Hermana Vanessa Gloria a Dios Nuestras esposas Somos mujeres sencillas No piden mucho ¿Verdad? Gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Y son mujeres Que También ellas Son parte Hermano De la carga Que nos ayudan A llevar a nosotros La carga Es más fácil Cuando el matrimonio Camina en la misma dirección Que cuando la esposa Quiere ir para un lado Y el esposo En otra dirección Bien difícil La verdad Y nuestras oraciones Tienen que estar A favor de estos hombres ¿Verdad? De nuestros matrimonios Para que Dios Hermano Sea ayudándonos En esta obra ¿Por qué? Porque ellas También hermanos Sienten la carga Y sufren Nosotros somos más fuertes ¿Verdad? Yo como le digo a mi esposa Yo no me preocupo Hermano Por nada O sea Me preocupo Obviamente Si por lo importante Que la gente Que la gente Que dijo Que no dijo Que opinaron Que no opinaron Que escribieron Que no sé qué Yo no pierdo Ni el sueño Ni mucho menos El hambre Porque es lo que La otra gente Piensa Porque lo que a mi Me interesa Primero que todo Es estar en paz Con ella Y con Dios Si nosotros Estamos en paz Podemos hacer La obra del Señor Sin ningún Obstáculo En el camino Pero cuando En el matrimonio Surgen Hermanos Esos conflictos Esos Pleitos Desacuerdos A veces Por cosas Que el diablo Lanza Quien toma Ventanas De venido Y por eso La iglesia Hermanos No somos Los únicos Por los cuales Usted tiene que hablar Por sus pastores Pero hermanos Tenemos que estar En la lista De sus oraciones A favor nuestro Para que el Señor Nos ayude Ahí me toca Que dejar a mi esposa Hermanos Dos fines de semana A veces semanas Enteras Soles Y yo le digo A la iglesia Hermanos Cuídate de mi esposa ¿Verdad? Porque la iglesia Hermanos Después que yo no estoy En la iglesia Porque uno sale Y uno no sabe Si va a regresar Y es la realidad Hermanos De la vida Porque yo le he dicho A los hermanos Donde yo muera A mi no anden Con mi cuerpo Hermanos Para allá Que lo llevamos Para El Salvador Para Honduras Para... No, 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 no Me morí en México Ahí en tierra No, no Fue en El Salvador Ahí Fue en Honduras Fue en Alcanzas Aquí en el hermano Para que anden Con el pobre cuerpo Para allá Y lo mismo Con cada uno De los pastores Donde usted se guarde Ahí en el terreno Aquí no mandamos A nadie Pero a su país Amén No, y cerrado Público Amén Porque también En este año Considerando las situaciones Que hemos visto En los últimos Del 20 Y el 21 Hermanos También Agregamos un artículo A la A lo que es Los reglamentos Internos De la iglesia Que un pastor O ministro Dios no permita Que ninguno De nosotros Quedemos viud Yo no quiero Quedar viud Bendito sea el Señor Pero No se permitirá De al ministerio Que un pastor Entable Una relación Sentimental Al haber Enviudado Sino hasta después De un año Y medio Aleluya Si él lo hace No pastoreará Como que Usted se va a andar Ya hermanos Casándose Con otra mujer Ya lo hacía Si hermanos Si me decía Un pastor amigo Mío De un caso Que se dio Y ahí fue la viuda Hermano Que el hombre Estaba pegando El último estirón Y ahí Estaba hablando Con otro hombre Y a los tres meses Estaban casados Y a los dos semanas Se querían divorciar Yo le dije Pastor Yo personalmente No presentaría Esa pareja En la iglesia Imagínese Que usted Viva una hermana Y a los dos meses Vengan a decir Pastor Hay ganas Hoy La metemos Año y medio En disciplina Para que cumpla El tiempo Así es que Los viudos Dios nos permite Que ninguno Quedemos viudos Amamos a nuestras esposas Y ellas nos aman A nosotros Pero tenemos Que hacer las cosas En orden Porque luego Nos volvemos Hermanos En el asma Reyes del mundo Especialmente Después que hemos Predicado este evangelio Y hemos dado Duro Venimos a hacer Hermanos Lo mismo Que han hecho Todo No No se puede Por eso Vamos a orar ¿Qué le parece Si oramos? Oramos Por estos pastores Oramos Vamos a dejar De este nuevo Pastor Sergio Ayala Para que él Junto con ustedes Levante este clamor Hermano Y vamos a orar Pase por aquí Pastor O si lo quiere Hacer de ahí abajo No sé Bendito sea el Señor Extiendo su mano Hacia cada uno De los ministros Pastores Su familia Sus esposas En esta hermosa tarde Vamos a orarle Al Señor Que sea Dios Protegiendo Que sea Dios Cuidando Que sea Dios Teniendo el control En cada familia Padre amado Del cielo En esta hora Dios mío Venimos dándole Dios mío eterno A usted la honra Primeramente Padre amado En este momento Dios mío Que cada uno Nos hemos acercado A este lugar Bendito Dios Para poder elevar Dios mío A favor de cada ministro A favor de cada pastor Dios amado A favor de cada una De las esposas De ellos Dios mío Que Dios mío Sea usted cuidando Padre amado Protegiendo Cada familia Bendito Dios En esta hora Dios mío Encomendamos En sus manos Padre amado Que sea usted cuidando De cada uno de ellos Bendito Dios Protegiendo Padre amado Reprendemos Toda obra contraria Toda obra del enemigo Oh Dios mío Todo plan del diablo Dios amado En el nombre de Jesús De la salida Dios mío Oh Dios mío Extendemos nuestras manos Padre amado A favor de cada uno De los pastores Dios mío En sus manos Están seguros Padre amado Vendrán pruebas Vendrán dificultades Oh Dios mío Pero ante todas esas cosas Dios mío Usted ha prometido cuidar Dios amado De cada uno de ellos En el nombre de Jesús De la salida Dios mío Bendiga y fortalezca Cada vida Padre amado Oh Dios mío Sosténgales en su ministerio Padre amado Sea usted levantando Cada día Bendito Dios Derramando esa cobertura Padre amado Sobre su vida Padre del cielo En esta hora En el nombre de Jesús Jesucristo de Nazaret Dios mío Que amamos por la vida De mi hermano Padre eterno De gloria Oh Dios mío Bendígale grandemente Padre amado Úselo para la honra Y gloria de su nombre Padre amado En el nombre de Jesús De la salida Dios mío Fortalezca su vida Padre bendito De la gloria De esta hora Y en el de cada día Bendígale y fortalezca Padre amado En el nombre de Jesús De la salida Dios mío En sus manos Están seguros Bendito Dios Cuide de cada uno De ellos Padre amado En sus manos Les encomendamos Glorioso Dios En esta hora En el nombre Maravilloso Dios mío Fortalezca su vida Padre bendito De la gloria Lléneles Fortalezca su vida Padre de la gloria En el nombre de Jesús Dios mío Lléneles cada día Padre amado Oh Dios mío De ese gozo De esa bendición Padre amado Fortalezca su vida Bendito Dios En esta hora Que sea su mano De poder Llenando Que sea su mano Poderosa Dios mío Eterno Fortaleciéndoles Padre amado En esta hora En sus manos Están seguros Padre bendito Hoy lléneles cada día Padre bendito De la gloria De su cobertura Fortalezca Les Padre amado En esta hora Señor En el nombre De Jesús De la salida Dios mío Hoy llénes cada día De su presencia Hoy llénes Allí está la dificultad Ahí donde llegue Quizá Dios mío El ataque del enemigo Allí su presencia Divina Les pueda llenar Y fortalecer Padre amado En esta hora Señor En el nombre De Jesús De la salida Dios mío Guarden sus vidas Padre bendito De la gloria En esta hora Oh Dios mío Que sea usted Guardando Guiando Oh Dios mío Que este ministerio Cada día Dios amado Oh Dios mío Vaya Dios mío Eterno De aumento En aumento Dios mío Mientras usted Lo permita Padre amado Cúbreles con su mano De poder Bendito Dios En el nombre De Jesús De Nazaret Dios mío Que sea usted Llenándoles Cada día Bendito Dios En esta hora En sus manos Están seguros Padre amado Fortalezcales Padre bendito De la gloria Que nada Ni nadie Dios mío Pueda estorbar Bendito Dios En este camino En el nombre De Jesucristo De Nazaret Padre amado Oh fortalezca Su vida Padre de la gloria Cúbreles Padre amado Con su mano divina Cúbreles Bendito Dios Que sea su mano gloriosa Padre amado Que sea su mano bendita Padre amado Padre amado Del cielo Llenando Que sea su mano Poderosa Cuidando Que sea Dios mío Eterno Usted glorificándose Padre amado En el nombre De Jesús De Nazaret Dios mío Usted ha visto Padre amado Cuanta lucha Cuanta prueba Dios mío Eterno Pero grande Es la recompensa Padre amado Que usted tiene Para sus hijos Padre bendito De la gloria En el nombre De Jesús De Nazaret Padre amado Cubra al pastor Padre amado Del cielo Y en el de fuerza Fortalezcale Padre amado En el nombre De Jesús De Nazaret Bendito Dios Que sea su mano Poderosa Llenando Que sea su mano Bendita Fortaleciéndoles Cada día En el nombre De Jesús De Nazaret Padre amado En sus manos Les encomendamos Glorioso Dios En esta hora O bendito Sea su nombre Padre amado Que su palabra Cada día Dios amado Sea predicada A su pueblo Bendito Dios En el nombre Maravilloso Que es sobre todo Nombre Fortalezca Padre amado Del cielo Llene a su pueblo Cada día Padre amado De la sabiduría Divina Padre bendito De la gloria En el nombre En el nombre De Jesús De Nazaret Padre eterno Oh gracias Cristo de poder En esta tarde Gracias en este día Padre bendito Porque usted es El que nos da La victoria Padre amado Usted es el que Ha concedido Padre amado Del cielo Esta victoria A su pueblo Padre amado En el nombre De Jesús De Nazaret Dios mío Gracias Padre eterno En la ofrenda De palmas Al rey De reyes Y señores Señores Él está en este lugar Él es digno De honra Él es digno De gloria Gracias Señor Amado Aleluya Gloria a Dios A su nombre Gloria al Señor Dios bendiga Mi amada esposa Hermano Dios bendiga Cada esposa De los siervos Del Señor Dios la fortalezca Y les ayude Hermanas A entender Verdad El privilegio Al cual Dios Ha llamado A su esposo Y usted es parte De eso Amén Gloria al Señor Que vengan días De lucha Batalla Pero manténganse Firmen Porque al final Del camino Está nuestra recompensa En la ofrenda De palmas Al Señor Hermano Dios bendiga Los siervos Del Señor Pueden pasar A sus sillas Nuestro hermano Giovanni Pastor local Hermanos Queda con nosotros Él es el obrero Recuérdese En noviembre Estamos en Queens Y Florida En mayo Estamos en Hanover Pensilvania Mayo del otro año Y si el Señor Nos permite En noviembre Del 20 23 Hermanos Si Él nos Da lo que necesitamos Vamos a estar Celebrando la Confraternidad En el templo Que queremos levantar En la ciudad De Statesville Para la gloria Del Señor Hermano Así es que Oren por nosotros Que Dios nos provee El millón de dólares Que necesitamos Hay que ser Millón de dólares Para levantar Un dólar así como este ¿Verdad Pastor? Gloria al Señor Nuestro hermano Pastor Gloria a Dios ¿Quién vive hermanos? En su nombre Estamos contentos Gloria a Dios Porque vemos Porque vemos como La palabra Se puede cumplir Amados hermanos Por eso es que David decía Cuán amables Decía Él Son tus moradas Oh Jehová De los ejércitos Aleluya Decía Él Anhela mi alma Decía Él Y aún ardientemente Desea los Atos de Jehová Porque yo creo Hermanos Que nosotros Somos como Aquel siervo Quebrama por las Corrientes de las Aguas Hermano Gloria a Dios Que cuando se viene A estos lugares Porque se viene Sediento Amados hermanos Aleluya Y aquí está Hermano La fuente De agua viva Que es Jesucristo El Señor El que nunca Cambia Amados hermanos Gloria a Dios La roca eterna El inconmovible Gloria a su nombre El que nunca Hermano Ha perdido Una batalla Y nunca La perderá Y Él es el que va Adelante de este Pueblo Hermano Abriendo camino Y si Él Va adelante De nosotros Hermano Somos más Que vencedores Y aunque el diablo Se levante Amados hermanos Los demonios En el nombre De Jesús Gloria a Dios Aleluya Somos más Que victoriosos Hermano Gloria a Dios